Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Si no están bien, pues les envío un gran saludo desde aquí, desde Cañar hasta donde ustedes se encuentren. Estamos con mi amiga, se llama Pacarina Quintuña, desde el pueblo Cañariz. También hace contenido para redes sociales y pues hoy me van a vestirme a mí. Entonces van a ver cómo quedo y espero que les guste. Sí, y aparte de eso nosotros aquí a los Cañariz, se nos conoce como las bravas Cañariz, que descendemos de las guacamayas, entonces le vamos a vestir con esos colores a la hilita. Vamos a transformar a la hilita a una mujer Cañariz, pero esta vez como estamos en épocas del Lala y Raimi, del Sisa y Pacha, del Pauka Raimi, en una mujer carnavalera. Vamos a empezar primerito. Atrás de la hilita ya tenemos todas las prendas aquí listas para ella. Esta es la blusita tradicional, como pueden ver aquí. Tiene doble, triple bordado. Uno, dos y tres. Esta es la tradicional. Esta es ya la contemporánea. Sí, esta de aquí es de tela. Aquí les dicen tela de mantel. Ah, tela de mantel. ¿Por qué? Porque es como el mantel que se utiliza para las... ¿Cuántas veces? Ah, sí, sí, de ley. La materia se siente. Esa es más delgadita en cambio. Aquí les ha dado pereza en cambio. Solo hasta acá han llegado. Entonces vamos a ponernos. ¿Cuál me pongo? Cualquier. Tú puedes decidir. ¿Cuál quiere que me quede mejor? La gente de atrás. El morado. Este de aquí. El más antiguo. Yo creo... Ya. Ya, vamos. Ya. No voy a... Ya me puse la blusa. Miren, así es. Esta blusita tiene triple bordado. Esta es la diferencia de aquí, de la vestimenta de Daniel. Porque las blusas, yo he visto de las mujeres por ahora, también usan con manga. Las otavaleñas no usamos con manga. ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no sé. No, no, no. He visto que han cambiado bastante. Porque eran como unas bolsitas de aquí. La manga era así sueltita. Sueltita, sí. Larga desde antiguamente. Pero después como ya nos estamos actualizando, actualizando, pues ya ni sin mangas hasta aquí. Vamos con la pollo. Esperamos. La pollo por encima. Ah, por encima siempre. No, por encima, por abajo. Por encima, por ahí. No ensucida. Es muy... Muy, muy difícil de lavar. Voy a sacar tu pelito. ¿Dónde está tu cintura? No tengo cintura. ¿Ahí está? Según yo. Ya, yo te viste esto amarrando. Supongo que esto es faja, ¿no es cierto? No. ¿Qué? O sea, se llama guato. Guato. No dicen guato, pero nosotros ya le decimos faja a cualquier cosita que se parezca así. A una faja. Es que sí se parece a una faja. A una cinta también. Pero más parece... Este es el guato de la follera. Ah, este es el guato de la follera. Y miren, estaba poniéndome por adelante y por detrás. La helita, miren. La helita es más anchita que yo. Ah, no me quedó. Chotan. Chotan. Sí, tienen que quedar aquí si no saben decir pasado maneras aquí. ¿Qué pasa? Es que el memito medio de comer mucho. Es que si es que no estás comiendo, se te nota lo que está adentro. ¿Qué es el memito? ¿Qué bestia? La guata. La guata. La guata. Literal. Bueno, voy a enflaquear para volverme a poner. No, no importa porque este de aquí tienes que ponerte otra encima. Y mientras más bonita seas, más guapa estás. Sí, ya sé. Sí, soy. Sí, soy. Doble. Nosotros igual usamos doble. ¿Y el material de qué es? Este es de lana de borril. Sí, pesa, amigos, pesa. Se nota. Nosotros nomás se nota de ahí, de la cocina. De la cocina. No, mentira, ¿eso no? A ver, suéltale nomás. Ah, es que se pone así. Sí. Tiene más cintura y más cadera. Está bien, está bien para boinar. No, más o menos se parecen a las polleras de boliviana. ¿Se ha visto? Sí. Sí, más o menos. Más o menos. Explícale de la descendencia de... Sí. Eso les iba a decir. Ah, dice que a Lailita le gusta utilizar colores oscuros. Solo negro. Aquí no. Aquí nosotros utilizamos lo que son los colores vivos, colores fuertes, porque nosotros somos descendientes de las guacamayas. Ah, sí. Y los colores son bastante vivos. ¿Qué es guacamaya? Es un pajarito que tiene muchos colores. Ajá. Esa es por eso que utilizamos tomate. Estudia, hija. Por eso que utilizamos tomate, rosado, marado. Los marados, ¿cómo lo hacen? En máquina. Ah, en máquina. A veces de mano. Y cada pollera cuesta 150 dólares. ¡A la vez! ¡Wow! ¡150 dólares! ¡150 dólares! Sí, entonces está... Con una pagamos el pasaje aquí. Con una de estas me robo y me voy a vender al centro y me voy aquí. Me da para el marzo. ¡Ay, ajá! Vamos a poner telas guayas. ¡A la bestia se lo va a romper el cuello! Mi guaca es más delgadita. Pero te va a hacer ver bonita. A ver. Rota el cuello, digo, para atrás. Esa. ¡Qué si pesa! Eso. A ver. ¿Qué tal? Sí. Sí. Bueno, yo no me estoy viendo, la verdad. Me está viendo la cámara acá presente. Ustedes tienen que opinar. ¿Qué tal está? Se va a poner los aretes que están aquí. Que son parecidos a las de Sara Golf. Sí, de plata, acero o golfin. Ajá. Vamos a ponerla también. Vamos a continuar con la guayacarina o la baeta, como le comenzamos aquí. A ver. Luego para recoger tu pelito. ¿Qué es? Para adelante. ¡Ah! Así. Así. Y este es nuestro tupo. Ustedes no usan tupo, ¿no es cierto? No, nosotros somos tupo. Este también usan Sara Golf, ¿cierto? Sí, ellos tienen de plata, nosotros de acero. Ah, bien. Ellos tienen cadena, nosotros el cintillo rosa. Ajá, es como mentir. ¿Vas a comenzar? Ay, Dios mío, qué pesado. ¿Quieren ver? Miren, estoy conmigo. Sí se puede utilizar short en agua o pantalón. Ya, así mejor. Ya. Ya. Ahora sí, vamos a hacerte una trenza. Pero bueno. Espero poderte conquistar, baby. A los de cañar. Ahora soy de una mujer cañarense. Ya no soy de una mujer autofoleña. Ahora ya me convertí en cañarense. Para conquistarle al memito. Mentira. ¿Qué dios, baby? No, mentira. Ay, conmigo. ¿Quién es esa diosa? ¡Oh, my God! Ahora sí. Puedo ser sexy contigo, baby. Con el enlace no vale subir hasta aquí. Subir hasta aquí. Es que no está una cosa hasta abajo nomás. A ver, a ver. Esa Leilita. Hay que no haga eso. No me puedo. Así que ve, esta es la vestimenta tradicional para el pau caraymi, pero para el pau caraymi no más, miren, curioso esto, que se usa un sombrero muy colorido para el carnaval, porque el carnaval se trata de ser colorido, es la fiesta del florecimiento, del florecimiento de los colores, entonces significa florecimiento porque hay muchas flores rosas y todo de colores y por eso es así el sombrero, y queda así, y así, si me llega un bombazo, se lo van y yo, pero está chiverísimo, para eso tienes el chicote, para lanzar las bombas, no, para pegar a alguien si quiere mojar, a la bestia, yo me llevo esta otra barra, miren, esta es para, alguien se me acerca a tirarme la bomba, ponerme carioca, con esto les voy a dar, y miren, esto duele, verá, no mentira, no mentira, esta es la guaraja, estoy vestida atrás llamante de una, ¿cómo era? de una mama carnavalera, de una mama carnavalera, mamacita carnavalera, la polira, la polira, la polira, la bichota, la elita se siente diferente porque tiene más cuerpas, si tengo atrás, siento que tengo mucho, y sin operarme, y sin operarme. y bueno pues así vamos a ir a jugar también utilizamos una mochilita que es para guanyan para coger la comida porque en el carnaval hay muchísima comida en cada puestito eso se le coge y se le mete entonces en todo el recorrido vas cantando y vas comiendo y este es para la chicha o el chita que yo le digo siempre todos los carnavales o antes siempre todos los carnavales el peguche lo único que me dan es afrechillo y no, no afrechillo, colores ay falta la caja si esperas a la caja un ratito ya entonces amigos así quedé así voy a ir a los paucas de peguche que tal les parece se van a atrever o no se van a atrever a las salme bombas ¿qué dicen ustedes? espero que no además amigos vamos ahorita a practicar con Pacarina un baile, no sé cuál baila aunque ahí le pongo uno para los carnavales a ver, ¿cómo se baila aquí? tienes que tener la caja por eso decía la caja dice que hay que tener una caja pero yo en sí bailar así este es ah nosotros así suena a ver dos golpes así tengo que ir bailando pero moviendo la mano sí y el sombrero todo tienes que moverte eso sí mientras más te mueves mejor pero tienes que saltar el baile es para abajo, para arriba y con la caja te das la vuelta para abajo, para arriba intentémoslo no pasa nada mientras mejor bailes mejor mamá carnavalera ay en serio mejor conquistó mejor paul y ahí podemos mandarte unos piropos en ti al palo igual al detrás de cámara no me sale nada al acá, al acá al mamito esos ojitos chinos que usted tiene se parecen a los de BTS ay gracias es un halago para mí si, ese mimito está caro con tres se alcanza ahí estoy ya todo chica a ver, mamito, una canción para ella cantale, cantale rápido me hizo un gulat furio no no, yo no sé cantar pero no, no sé pero hay mentos que una lecha están por si se tocan ya, pero hay mentos que una lecha o cuyoquita, la cuyo vivita dale, dos, dos, tres pero diga algo es que la quiero enamorar con un tacto visual ¿sabes cantar usted? no, pero no cantaba yo canto otras cosas junto con un acto visual no, sino con un acto visual muerto Lailita está feliz Bueno, es mucho más de letra Porque los hombres se inspiran En sus experiencias para cantarle a una mujer Entonces que han tenido borracheras Han llorado Y recuerdan a la mujer Se les canta así Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado este video Y pues recuerden, si no me siguen probablemente Ya no nos volvamos a ver Así que, bye Chao, chao Chao